No, 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 no me vengo para ponernos a revisar ¿Qué fue tu madre? Y muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Metro2033 Nos habíamos quedado en el episodio anterior que Pavel, el compañero que nos estaba ayudando, se había muerto Pero lastimosamente, bueno Tendremos que ir solos en esta aventura Nos habíamos quedado en los túneles Y nos dejó aquí a la deriva, pero bueno Nos ayudó mucho chicos, de verdad Y si no lo has visto, no olvides a lo último Te dejo el enlace del video para que puedas Verlo y no perderte la historia Continuaremos aquí a ver que es lo que podemos hacer Creo que voy a parar la luz Y estoy aquí contra los rojos Que me quieren muerto, no quieren que pueda Llegar al final del túnel y salir De todo esto, ellos son malos Ah no, son buenos, apunten verde De prisa, estamos aquí Ok, un buen lío y yo también No me jodas tío, pero si acabo De llegar, o sea, estoy apenas en este lugar Creo que me va a poner la pistola porque es la única Arma que tengo, no sé que es lo que tengo que hacer Vamos a alumbrar a este tipo Y creo que le voy a hacer un captura de pantalla Está cerrado todo Ok, munición Genial, genial, pero ¿Y dónde carajo está? ¿Dónde carajo están las municiones aquí? Ok Esto es todo lo que tengo, ¿no? A ver, tengo esto ¿Cuánta munición me diste? 15 balas 15 estúpidas balas Creo que puedo subir para acá Ok, sí, 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 sí Le vamos a hacer eso Pero ¿de dónde voy a agarrar munición, tío? Que yo no veo más nada por acá Lo que veo son monstruos y cosas de estas por el suelo Ok, ahí vienen al parecer A ver, no tengo la escopeta Ya gasté un tiro del arma Se me fue un tiro, chicos Lo siento, lo siento No Esto es todas las municiones que me dieron Y me lo ponen como si fuera la gran cosa ¿Ahí vienen? Ok, pego una fuerte brisa ¿Y qué es lo que significa? Esta arma no va a durar es nada ¿Qué? Ya va, ¿qué? Pero si solo pego una brisa y de repente Ah, todo Seguramente es la cuestión esta La que afecta mentalmente a toda la gente Ok, ¿y qué? ¿Viene alguien? ¿Viene enemigos? ¿Viene...? ¿O qué carajo? ¡Mierda! Se murió uno Creo que voy a agarrar sus municiones ¿Sobrevivió este? Sí ¿Alguno más muerto? No A ver si ya va, ya va Me voy a poner el arma A ver, pero ahora esto A ver, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Me tengo que quedar en la parte de atrás? ¿Quién me está pegando? ¡A la verga! ¿Qué es eso? Vamos a tratar de ayudar Vamos a tratar de ayudar a esta gente ¿Por qué? Siento que... ¡Ah, la verga! Creo que este es el mejor momento Para usar este operativo Sí, sí, sí Es el mejor momento Vamos a recargarla Lo bueno es que estos tipos Tienen munición infinita Ese soy yo que me quedo sin balas de repente No, no, no mataron a uno No me jodas No me jodas Ya mataron a uno No sé si es parte de la historia O qué carajo Pero Vamos a tratar de ayudarlo Lo más que podamos Munición, munición, munición ¡Viene por mí! ¡Viene por mí este puto! ¡Ah! ¿Qué dijo tu madre? No, ya mataron a otro ¡Ah! No me jodas Ya mataron a otro Significa que esta vez me quedo solo Todos los que vengan Vienen por mí ¡Hijo de tu madre! ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Golpe! ¡No, no, no! Dejen que me peguen No dejen que me peguen El que está arriba Ojalá que me ayuden ¡No, no! ¡Hijo de tu madre! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, hijo de puta! Este escopete a lo malo Es que solo tiene cuatro tiros Me van a venir a matar No, me van a matar ¡Vamos! ¡En la cara, en la cara! ¡No, no, no! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! Creo que si me muevo de lado a lado Puedo evitar un poquito los impactos Y que el tipo esto me ayude ¡Ah! ¡Me ayude un poco! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale! ¡No, no, no! ¡Rapito con el cuchillo! ¡El cuchillo, el cuchillo! ¡Eso! ¡Pégale, me están dando a cada momento! ¡Ah! Me van a reventar, me van a reventar A este ritmo me revientan Lo bueno es que el tipo este creo que me está ayudando Creo ¡Ah, no! Sí, me morí, chicos ¡Ah! ¡Ah! ¡Por Dios! Es que está difícil porque Estas armas no es que pegan un gran tiroteo No, 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 no Nada que ver Vamos a ponernos en la escopeta una vez Para ver si podemos sobrevivir más esta vez Creo, 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 creo que si ayudamos a esta gente Lograremos sobrevivir más tiempo No sé cómo es la cuestión Boté mi arma esta que me costó carísima Jodas Pero es que el arma esa Que mide franco Es como de flechas No me va a servir para un carajo aquí Bastó de gusanos No está bien la teoría Esta luz mía no alumbra nada Ahí van a venir de nuevo Ahí vienen de nuevo No sé ni por dónde están disparando Creo, creo que si mantengo vivo al tipo este Va a servirle un poco más ¡Ah! Vamos a tratar de ayudarlo lo más posible Porque ya veo que Creo que me mataron fue por eso Porque me quedé solo ¿Y uno aquí arriba? Lo bueno es que este tiene la metralladora esa gigante O sea, que difícil les puede disparar de repente Sobre todo estos grandotes A los que, como que vuelan ¿Hay uno aquí? No hay más munición ¡A la verga! Pero muérete, hijo De tu madre Qué complicado se pone porque Creo que vienen hasta de la parte de arriba Lo bueno fue ver a... No, ya reventaron a este Vamos a agarrar las municiones posibles Trataré de ayudarlo ¡Ah! ¡No, no, no! Toma Perro En la cara ¡No, no! ¡Uh, uh! Por la espalda no, por la espalda no Aquí la escopeta es primordial Ya lo vimos ¡No te mueras, no te mueras! ¡Que no lo maten, que no lo maten! ¡Que si lo matan! Me quedo solo después y más complicado ¡No, ya lo mataron! Voy a quedar solo aquí con el de la metraladora Una bombita aquí Creo que voy a poner una bombita aquí Y me voy para atrás No sé si fue la mejor opción Pero fue lo primero que pude hacer ¡Ah! ¡Vamos, hijo de tu madre! Me estoy quedando sin balas Me estoy quedando sin balas Y la escopeta está acá Tiene un solo cartucho ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Recarga, recarga! Aquí no hay que quedar separado De un solo sitio, chicos Ya veo que de lado a lado No funciona mucho la cosa Y el tipo este No te ayuda mucho, que digamos ¡No! Ok, creo que esta es parte de la historia, ¿no? Sí, es parte de la historia Porque aún no me ha aparecido La pantalla de carga O sea, de cargar de nuevo el mapa De ser que algo pasó ¿No nos desmayamos? Aquí hay municiones, municiones Le voy a quitar todas las municiones a este tipo No sé quién carajo es ¿Este no es el que estaba acá arriba? Eh, pues sí Míreme Ajá, ¿y ahora? Ahora nos toca subir aquí Ok, agarramos eso Que es parte de la misión Y no sé qué ¿Será que le puedo quitar las municiones al tipo este? A ver, ¿qué hay acá? ¿Me das tus municiones? No las vas a usar Te vas a morir Oye, que te vas a morir En cualquier momento No sé si... Ya, por aquí hay munición de... Ah, no puedo bajar Sino por este lado No sé si arma el escopete o el arma Bueno, tengo ya la pistola Con silenciador Que esa es una gran ventaja Vamos a ver Ah, es verdad Que me tengo que subir por acá No tengo... Aquí las municiones son muy primordiales, chicos Parece una pendejada, pero... A ver esto Este sí tenía municiones Ya se murió Que es el de la ametralladora, pero... Me hubieran dejado a mí manejar esa vaina Y yo hubiera... Yo hubiera hecho la mejor cosa Bueno, digo yo así En realidad no soy muy buen... Muy bueno disparando, que digamos A ver, ¿qué hay por aquí? Si me hubieran dejado subir aquí Te aseguro... Ah, la historia fuera diferente Pero bueno Vamos a ver qué hacemos Ok, esto es la parte de acá ¿Me tendré que subir a esto? ¿No puedo conducir esto? Parece que no Este es el final del túnel Verga, cómo destrozaron a este muchacho Vale Tengo la escopeta Tengo la ametralladora esta Que le voy a dar una recarga Por si acaso Y la pistola, ¿no? Está cargada Ok Escopeta, pistola Ametralladora Ametralladora lo voy a usar si me veo acorralado A ver, a ver, a ver Aquí hubo un buen combate Pero un buen, buen, buen combate ¿Qué va? ¿Cómo me subo esta barra? A ver, por aquí ¿Tú tienes municiones? Ok Parece unas ratas Pero unas ratas horribles Nada Estas cosas no tienen municiones Pero los humanos que están por aquí Sí, tengo que estar pendiente de eso Municiones Ok Por aquí más municiones Excelente La escopeta No sé si ir con la luz prendida Para ver Me dice hacia dónde me tengo que ir Hacia la derecha Pero si me voy hacia la izquierda ¿Qué podría haber aquí? Ok Son como unas ratas No sé si Ok No sé si llame la atención De estas cosas Tengo ganas de llevarme la pistola Porque tiene silenciador Eso Por eso No sé Creo que debí haber usado esto Desde el principio Hijo de tu madre Muérete rata Es una rata Inmunda Y horriblemente fea Sé que Toma Hijo de tu madre Creo que debí haberla Usado un principio Para evitar que Llamara la atención Queda una Ajá Hijo de tu madre aquí Tarda en morirte Hijo de tu madre A ver Por aquí seguro vienen Por el frente Qué rápido son esos Hijo perra Le pegué O se fue para abajo Mira una flecha Muérete Muérete perro Recarga Recarga Son como unas ratas Gigantes No sé exactamente Qué son Pero Creo que voy a ir avanzando Porque no sé Si es que salen Continuamente Sin importar Lo que hagan Hijo de tu madre Qué horrible Ok Me salió un logro Vaquero Sí porque estoy usando La pistola aquí Como si fuera un vaquero Ok Munición Munición Me da mucha munición De escopeta Significa que viene Un enfrentamiento De los huevos Por aquí seguro vienen Pero es que es muy difícil Puntarles a los perros esos O a las ratas En realidad A ver A ver Vamos a ir abriendo Pasos chicos Aquí no se abre No ¿Es esta la reja? No ¿Qué hay aquí? ¿Qué los escucho? ¿Qué es lo peor? No sé si me escuchan A mí A ver ¿Qué hay acá? ¿Puedo apagar esta luz? Sí Tengo que tener un cuidado Por la retaguarda Sobre todo Escopeta Escopeta ¿Qué es esto? Esta es la arma Que es como un plasma No sé si llevármela Porque la reemplaza Por la escopeta Y en este momento Creo que lo que más tengo Es munición de escopeta Entonces no me vendría Muy bien Cambiarlo No sé si es por acá Si estoy haciendo bien Al venirme por aquí Yo tengo que investigar Todo esto Esta es la máscara Ok Munición Munición Sé que suena un poquito Trillado lo de la munición Chicos Pero aquí eso vale dinero Entonces como vale dinero Lo necesito para poder Comprar nuevas armas Comprar munición Comprar Eh Para curarme Ah Esta era una ciudad Ok Me tengo que cambiar Poner la máscara Me tengo que poner la máscara Porque aquí esto está contaminado Vean A veces en estos cuartos Había munición Así que Me viene de un bien Estar viendo A ver Revisar Ay lástima Hay muñecos Significa que si hay muñecos Había niños Pobrecitos Vale No No me rompa la máscara Quedaba Uno Están rompiendo la máscara Los desgraciados Y aquí Ah Vale No hijo de tu madre Donde Atrás Donde Se fue por donde Por acá Hijo de tu madre Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida Adephesio Mal hecho No puedo cambiarme la máscara Si creo que me voy a poner esta Que también está golpeadita Lo bueno es que las ratas Estas inmundas Se pueden matar De un solo tiro Me quedan pocas balas Tengo que seguir avanzando Sea como sea Derecho No sepa allá arriba No hay nada Hijo de tu madre Me voy a abrir paso Por toda esta mierda Se vinieron por aquí Seguro las ratas Estas inmundas Mira Munición Tiene de un bien Hijo de tu madre Lo bueno es que mueren De un solo tiro Pero Si les pegan en el cuerpo No tienes que pegarle Como en el cuello O en la cabeza Ajá Y ahora Que hay que hacer A ver Que me indica Hacia allá Hacia atrás Derecha Si La derecha Vamos a abrir unos pasos Por acá Lo bueno de no disparar Con el arma De La escopeta Es que creo que No me vienen tan seguido Los desgraciados de esto Porque no estoy haciendo ruido Esta no es la zona Ya va Por donde me tengo que ir Ahora me tengo que ir Para atrás Parece que es que Acabo de agarrar El mensaje Que me habían dado ¿Dónde es esto? Esta es otra parte ¿Yo vine por aquí o no? No No había venido por aquí Creo Me fui por Ya me perdí Chicos Ya me perdí Aquí debe haber munición Seguramente A ver Si Tal como pensé El tipo tenía algo de munición No mucha Pero si algo Eso está buenísimo Creo que me puedo quitar la máscara Si Me puedo quitar la máscara Y a ver Ahora Me hice por aquí Pero ok Una compuerta Y continuamos Niño Se llama niño Ok Está muerto Está muerto Y el niño no lo sabe No lo entiende pues Hubo una batalla ¿Cómo va a llegar a casa? ¿Me vas a llevar? No lo sé Pero Si no Te quedas aquí solo Yo le daría un arma A ese niño Prefiero que Disparen que sea un poco O algo que Si los tiene encima Pueda disparar Ok Me parece buena idea Me muevo diferente Creo que Es que tengo Al niño encima Me muevo como algo pesado Creo que me voy a poner Esta de la escopeta Si me muevo como pesado Así Es que tengo al niño encima O sea Que complicado está Porque me muevo Algo como Con retroceso Así Me muevo muy extraño Pero chicos Voy a dejarlo hasta aquí Porque si no Se me va a alargar Demasiado el episodio Vamos a dejarlo Para el siguiente Para que así podamos Ver Que sucedió con el niño Y como pudimos sobrevivir Y si es que sobrevive conmigo Me imagino que yo sobrevivo Porque si no se termina la historia Espero que les haya gustado No olviden dejar un like Si no estás suscrito Suscríbete Dale en la campanilla abajo Para que te avise Cuando tenga mis videos listos No les salió de esta habitación Porque me imagino Me saldrá algún monstruo de eso O viene uno de los rojos Y me quiere matar Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos en otro episodio Hasta luego Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!